Las poblaciones Camus enfrentan problemas que afectan el diario vivir de sus habitantes. Durante estos días, los vientos y las lluvias han generado continuos cortes del suministro eléctrico. Acá en la localidad, los problemas principales que hemos tenido últimamente, y no de ahora, sino de año ya, es los cortes de luz, que siempre que llueve se corta la luz. Quedamos las casas sin luz y las calles sin luz. Y el problema es que se está formando mucha delincuencia ahora. Han asaltado negocios en pleno a las 6 de la tarde, han asaltado negocios con los jóvenes drogados, con armas, con cuchillas y cosas así. Y han asaltado a la misma gente en la noche por lo mismo, porque esto queda totalmente oscura. Desde Luz Linares, explican que esto puede ocurrir por varias razones. Tendría que pedirle operaciones, que me entrego el informe de lo que me está preguntando. Ya. Ya, para ver las fallas que he tenido últimamente. Pero en el origen de las fallas. Ya. Pero no... Porque sí, hay oportunidades que Cecilia... Mira, hay varios factores, yo me acuerdo que intervenían ahí en las interrupciones. Me acuerdo, una oportunidad de llegar a un pelotazo al transformador y operaba, que de repente Cecilia me llamaba, me lo llamaba B, y era operado solo un sector. Ahora para la contingencia se creó que fue un poste chocado, aparte del tema de la contingencia, un poste chocado. Por eso tenés que ver el origen de las fallas, hacer un análisis a lo mejor, y qué se puede hacer para responder a algún consulta. Un tema que requiere soluciones. Es importante recordar que cuando se corta la energía, hay que llamar a la compañía, porque ellos saben y queda el registro que permite ver la duración del corte.